¿Qué me estáis diciendo? ¿Que mi presencia ahí de pie no aumenta la belleza de las explicaciones? Ya, 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 sí, sí. Me estáis llamando gordo. Haya el número positivo cuya suma con 25 veces o inverso sea mínima. O sea, me están pidiendo buscar un número. Y la suma de ese número con 25 veces o inverso es mínima. Aquí no hay relación entre las dos porque aquí hay una variable nada más. La función que... Ya, pero el primero es más fácil. Primero lo ponen para que no haya que pensar en qué hay relación. Entonces esta es derivarla igual a la cero. A ver cómo os quedáis. A ver cómo os quedáis con lo que voy a hacer. Voy a hacer la derivada y apelo. Venga. ¿Ahora qué? ¿Por qué? Venga. 25 partido de x. La derivada es... La derivada de lo de arriba que es cero. Por lo de abajo sin derivar. Menos lo de arriba sin derivar. Por la derivada de lo de abajo que es uno. Partido la derivada de lo de abajo al cuadrado. O sea, lo de abajo al cuadrado. ¿No ves, no? Pues no. Estoy que hacerla así. Yo he derivado 25 por aquí elevado a menos uno. Que esto sería el número 25. Bajo el menos uno. Y le resto uno al exponente. Eso es lo que yo he hecho. También. 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 También lo podemos hacer. Sería x abajo y arriba. x cuadrado más 25. Y entonces la derivada sería. Derivada de lo de arriba. 2x. Por lo de abajo sin derivar. x. Menos. Lo de arriba sin derivar. Por la derivada de lo de abajo que es uno. Me quedaría esto. ¿El qué? Lo que ha dicho Cristina. Operar esto y luego derivarlo. Hacer mínimo un múltiplo. Y queda x cuadrado menos 25. Partido x. Pero es de partido x no. Partido x cuadrado. ¿Qué se me va la perola? Fijaros que es lo mismo. x cuadrado entre x cuadrado es uno. Menos 25 partido de x cuadrado. Claro. Tiene que dar lo mismo de cualquier manera que lo haga. Y ahora igual esto a cero. Creo que os gusta más así que cuando yo estoy de pie. Y me da x igual a 5. Y x igual a menos 5. Y tengo que comprobar si un máximo o un mínimo. Entonces como pongo el 5. Pongo el menos 5. Cojo el cero. Cojo el seis. Cojo el menos seis. El menos cinco es que no puede ser. Tiene que ser cinco. A ver f' de cero. ¿Cuánto sería? F' de cero es... No se puede hacer. Tengo que coger otro número. El cero no me vale. Claro. Voy a coger el uno. El uno me da negativo. Y el seis me da... Treinta y seis me da positivo. Entonces efectivamente el cinco es un mínimo. Y es lo que estoy buscando. El otro va a ser un máximo. No me piden... Además me dicen que sea un entero positivo. Así que tiene que ser cinco. Venga. Gracias. Gracias. Gracias.